Cuando un momento queda perpetuo en tu pensamiento El sentimiento queda alejado en tu corazón Los minutos pasan, el tiempo no siente, se detuvo tu reloj Cuando la sangre se fue fluyendo hasta tu cerebro Que no evitaste el enenojarte, lo echaste a perder Y ella se fue, quedó resentida y quizá no va a volver Quiero invadida de cruel energía y tu memoria Y ya se fue, no va a volver, no está contigo De amor condesa y tu llorando no hay vuelta atrás Y ya se fue, no va a volver, no va a volver Y ya se fue, no va a volver, no va a volver Y ya se fue, no va a volver, no va a volver